¡Guácala de pollo! Nos encontramos en la calle de Insurgentes. Aquí, vecinos reportaron tremenda gandallada, que por cierto, ha sido denunciada a las autoridades sin mucho éxito. Yo no, pero la gente, los vecinos sí han reportado. ¿Y qué les dicen? Pues que van a venir a checar y nada más así queda. Los locatarios de la zona aseguran que la coladera produce malos olores y genera moscas, lo cual perjudica sus ventas. El problema que tenemos aquí de la basura es que nos afecta como vecinos en el olor, que hay muchísimas moscas. Y bueno, yo trabajo aquí en un local, entonces me afecta mucho. A pesar de que los mismos vecinos continuamente se encargan de la limpieza, todos los días pasa lo mismo. Por lo mismo de que la basura se ve muy mal, da un mal aspecto, pero hay gente que desde la noche tiran, sacan y dejan ahí su basura. Y por más que se le ha dicho a las personas, luego a veces llegas a tener problemas, porque sabes tú perfectamente bien qué vecino la sacó y le dices si se molesta. La grasa que está ahí en la coladera. Sí, no sé, ya van dos semanas que han estado tirando grasa ahí. Desconozco la verdad a quien sea. No me he fijado porque, como le repito, luego muchas de las veces es en la madrugada cuando sacan sus bolsas de basura. Aunque el autor o los autores de esta gandallada aún no han sido encontrados, los vecinos piden a las autoridades su apoyo y envían un mensaje contundente para quienes siguen ejerciendo esta desagradable práctica. Que digamos, nos dicen a tales horas pasa la basura y desde un día antes sacamos la basura y si no pasa, pero pues hazlos cambiar, hija. Yo creo que está medio difícil, pero si todos nos pusiéramos a cobrar buenas multonas por eso, te aseguro que sí, sí hacíamos por sacarla a la hora que pasaba la basura, mi reina. Mi nombre es Ana Gaitán y estás en Expresa, tu voz.